Agua de calzón, dos, tres La mujer que se engabricha con un hombre de verdad Si no lo tiene a la buena, a la mala lo tendrá La mujer que se engabricha con un hombre de verdad Si no lo tiene a la buena, a la mala lo tendrá Cuidado, cuidado, cuidado mi fin Cuidado Galicia Se va con una hechicera, pa' que un remedio le dé Y la bruja le sugiere Dale, dale agua de calzón, esa es toda la solución Dale, dale agua de calzón, y nunca, nunca te dejará Dale, dale agua de calzón, esa es toda la solución Dale, dale agua de calzón, y nunca, nunca te dejará La mujer que se engabricha con un hombre de verdad Si no lo tiene a la buena, a la mala lo tendrá La mujer que se engabricha con un hombre de verdad Si no lo tiene a la buena, a la mala lo tendrá Cuidado, cuidado Se va con una hechicera, pa' que un remedio le dé Y la bruja le sugiere Dale, dale agua de calzón, esa es toda la solución Dale, dale agua de calzón, y nunca, nunca te dejará Dale, dale agua de calzón, esa es toda la solución Dale, dale agua de calzón, y nunca, nunca te dejará Mira, mira, cumbia ¡Cumbia, cumbia! Sabrosa, sabrosa, sabrosa ¡Vámonos bailando! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Aquelo, bueno, sabrosito! Y que se haga el sabor de la cumbia Es con el rey del baile ¡El sol, manzón, y nunca! ¡Vaya, vaya! ¡No se vale, no se vale! ¡Vaya! ¡Eso! Dale, dale agua de calzón Esa es toda la solución Dale, dale agua de calzón, y nunca, nunca te dejará Dale, dale agua de calzón Esa es toda la solución Dale, dale agua de calzón, y nunca, nunca te dejará ¡Cuidao!